Muy buenos días, mi nombre es Ruth van Barbeck, soy la chef de la Viña Concha y Toro. Y hoy día me acompañan las dos Paulas, Paul Hernández y Paul Gajato. Bienvenido. Vamos a cocinar hoy día. El tema es el maridaje, la armonía que existe entre los vinos y la gastronomía. Tenemos un vino bien especial, es el Carmener, el vino emblemático de Chile. Y por este vino voy a preparar un conejo. En una cazodola, en una cocción lenta de conejos con tomate, con aceitunas, aceite de oliva. Y veo que tienes acá muchos ingredientes bien estilo mediterráneo que nos recuerdan un poco al origen de este vino. Este vino proviene del viñedo de Pueblo en el Valle de Napel, que tiene un clima mediterráneo, un suelo súper profundo, con una muy buena expresión del Carmenero. Así que tenemos todos los ingredientes del mediterráneo en la copa y en el gato. Exacto, vamos, probemos. El primer paso es el conejo, que lo tengo en ocho partes. Pueden preguntarlo a la carne cerilla. Tenemos que dorar, porque con el Carmener es todo de concentración. Ahí es un vino concentrado, con tanino redondo, más bien dulce, diría. Entonces el primer paso va a ser dorar la carne con harina, un poco de sal para el sabor y pimienta negra. Que también se recuerda mucho en el vino. Y estamos para nuestra cazorola. Sintiendo aquí todos los aromas que tenemos en la mesa, se salen mucho más los aromas del vino que se encuentran. Se exacerban los sentidos. Se exacerban y como que se potencian, porque el romero tú lo puedes sentir, esas notitas suaves de romero. También tengo el ingrediente puente, que vamos a cocinar con el mismo vino. Ah, y le das también un componente dulce al plato y también es importante para el Carmener. Bueno, si pones un poco de vino en tu plato, ya haces un puente de armonía. Vamos a dorar un poco la cebolla y el ajo, hasta caramelizar la verdurita, da la impresión de más dulzor. Porque nuestro vino también es un vino con un poco más de dulzor, de frutas maduras que los otros vinos. Bueno, estamos listos para agregar el conejo y desglasar con el vino, el Carmener, con tomates pelados y picados. Eso le va a dar un toque de mucho sabor y algo de acidez también. No faltan las hierbitas, tenemos humeo fresco y tenemos un poco de salvia. Con el conejo es muy rico, todos los sabores del Mediterráneo de Italia para ir con el Carmener. Bueno, es un plato a cocción lento, unos 35-40 minutos, a fuego lento. Va a concentrar todos los sabores y al final le vamos a agregar los tomates secos y las aceitunas. Y aquí, mira esa maravilla después de... ¿Vale la pena? Sí, nos vale la pena. Eso sí, se sirve con una pasta o con, puede ser también, polenta, un arroz, un couscous también. Y este es un plato que tomó bastante tiempo, el elaborarlo, el concentrarlo. Y eso me recuerda a que el Marqués de Casa Concha, Carmener, también es un vino que toma su tiempo. Tanto en el viñedo y después en la elaboración, sus meses en barrica. Es decir, tenemos que esperar bastante para tener este gran vino, un plato complejo, un vino complejo. Bueno, amigas, como siempre, un placer, buen apetit, salud y que lo disfruten.